¡Sábado Felices! Así empezó este largo camino en el mundo del entretenimiento para Alfonso Lizarazo, el precursor del programa Insignia del Humor en Colombia. En sus planes no estaba convertirse en disyoki y mucho menos tener un espacio en televisión, pero la vida, gracias a su creatividad, lo llevó hasta Sábados Felices durante 16 años de anécdotas, risas, logros y enseñanzas. Mi primer programa lo hice con el sindicato de televisión, no había programadoras pues, había programadoras, era RTI Punch, pero Caracol no era programadora de televisión. Y el sindicato de Ecotev le regalaron un espacio los sábados a las 6 de la tarde para sacar de ahí recursos para el sindicato, haciendo un programa de televisión, entonces no sabían qué hacer. Entonces me llamaron a mí, uy háganos un programa que nosotros queremos, necesitamos dinero para el sindicato y no, y en revisión nos ayuda pero no tenemos que irnos a que el programa. Y bueno yo se lo hago porque yo no sé hacer, no sé hacer programa de televisión porque yo soy de radio. Me dijo nosotros le enseñamos y usted lo hace pero no le pagamos. Y bueno, y en realidad si me enseñaron a manejar luces, a tener el manejo de las escenografías y esa cuestión, eso lo aprendieron ellos. Hice un año en el programa ese para el sindicato de Ecotev que se llamaba Juventud Moderna, a la siguiente licitación a Caracol no le dieron un espacio para un programa musical. Entonces yo quedé sin programa. Entonces me dijo don Fernando, bueno entonces, bueno entonces lo vamos a nombrar de este director de Caracol, de director de programación, para que ayude a promocionar los programas que quedaron. A Caracol le dieron un programa para hacer de humor que era, se llamaba, para que lo hiciera Montecristo y los tolimenses, que eran los humoristas de Caracol en radio. Y entonces me dijeron, bueno para que promuevas esos programas, no sé qué, se llamaba el programa que le dieron a ellos, se llamaba Campeones de la Risa. Bueno, y arrancaron a hacer el programa, no me quedé sin programa, yo me quedé sin programa. Y al tercer mes, empezaban en enero y en marzo, renunciaron. Porque mire, decía Montecristo, no están acabando con mi repertorio, lo que yo hago en los teatros ya la gente no le ríe porque ya lo había en televisión. Y lo mismo los tolimenses, entonces renunciaron y Caracol me dijo a mí, me dijo don Fernando, salve ese espacio. Hay una obra que tiene que salvar, invéntese lo que sea porque si no nos sacan multa o nos lo siguen cobrando porque es una licitación, hay que pagar el espacio. Y hay que hacer ese programa de humor, no permite que sea una telenovela, es un programa musical. Entonces. Bienvenidos a los cuentas isters. Bien, señoras y señores, la parte popular de Sábados Felices, la que nos gusta muchísimo porque es la que hace el público con mucho cariño, tratando de comunicarse a través de un chistecito que mandan en una casa. Y definitivamente Alfonso Lizarazo hizo más que salvar un espacio. Se encargó de darle vida a Sábados Felices, nombre con el que él mismo lo bautizó, mezcló el humor con la música y eligió el elenco actual que ha hecho reír por 44 años a los colombianos. ¡Bienvenidos a Sábados Felices! Entonces, no, yo no le había que inventarme, le dije, bueno, yo le voy a quitar el título de campeón del humor y lo voy a poner Sábados Felices porque eso me, el dedo eso del humor nos obliga a hacer humor. En cambio le pongo un nombre como Sábados Felices porque yo puedo meterle música y algunos chistes, pero le meto música y me defiendo con lo que yo conozco. Entonces yo empecé con eso y presentaba cantantes y presentaba algunos que contaran chistes así de algunos conocidos. Y poco a poco fui armando, haciendo casting, yo hice un reality, cuando no existían los reality, comencé a hacer casting de gente y gente y gente hasta que fui creando, fui llamando a la gente. La gente salió de diferentes partes, el Topito era reportero del espectador, Hugo Patiño era vendedor de lijas, de abrasivos, de casa en casa. O sea, el plaquete de gobierno manejaba una fotocopiadora en el Fondo Nacional del Ahorro y tocaba tiple con un amigo, tocaba de una guitarra con una, se presentaban de vez en cuando por ahí. ¿Quién más a ver? El Muchito Sánchez era el embolador de frente a Caracol, él el que volaba. Entonces yo todo eso lo empecé a ver con gracia, le miraba la gracia y hice el casting y lo fui llamando, lo fui llamando y lo fui informando como humoristas. Yo les exigía a cada uno en las reuniones, decía, aquí nadie viene a contar un chiste así, ¿por qué no? Todos me los traen escrito, porque de aquí adelante vamos a hacer algunos chistes contados y de otros vamos a hacer sketch. Decían sketch, ¿qué es el sketch? Tranquilo, traiganme los chistes y yo hago el sketch. Yo entonces hecha los sketch y entonces eran los chistes actuados. Entonces comenzó, los muchachos aprendieron a actuar y fueron poco a poco, hacíamos, tuvimos una cantidad, teníamos telenovela propia, se llamaba la telenovela. Y teníamos, bueno, muchas cosas que hicimos en la parte de actuar, aparte de los cuentachistes, ¿no? Para que el programa no fuera únicamente de contar chistes, esa es la realidad mía, fue un programa que tenía mucha variedad, tenía concurso, el espectador Rolandini era un concurso, busca el detalle, una cosa que la gente pueda participar. De los personajes que más recuerda con cariño es el suyo, Jimmy Modesto, y entre los temas que aportó, diferenciadores a otros programas de la época, fue la introducción del humor político de la mano de Humberto Martínez Salcedo. El personaje primero que pegó fue el que yo hacía. Yo me inventé un animador loco que se llamaba Jimmy Modesto. Entonces, Jimmy Modesto decía, hola, ¿qué tal? Y la gente gritaba, bestial, bestial, yo ponía un grupo de gente que gritara. Y se convirtió en un grito que le gustaba a la gente y a los niños, y hacían concursos en los colegios y toda una cuestión, me llamaban. Y que yo iba a los almacenes, me contrataban para que dijera, hola, ¿qué tal? Hoy entran los almacenes, hola, hola, hola. Y la gente contestaba, bestial, bestial. Bueno, ese fue el primer personaje que pegó el Sábado Felices. Y detrás de esos ya vino el flaquito Agudelo, ya vino el Mochito Sánchez con el inspector Ruannini, Carlos Ruannini de la Mochera. Y Oscar Meléndez con el bravo, con gente de mal genio, no se puede tratar de ser un tipo de mal genio. El flaquito tenía tanta gracia que decía buenas noches y la gente ya se reía, porque la figura del flaco era... A la gorda la saqué el público. Hay una gordita siempre a ver el programa ahí a la grabación. Ah, cuando empezamos a grabarlo. Cuando empezó el Sábado Felices llegó el videotape. Cuando yo hice los programas musicales no había video, pero al partir del 72 ya había video. Entonces ya podíamos, ya podíamos, ya podíamos hacer personajes. Ya, ya, ir poco a poco armando la actuación de cada uno y si no salía bien repetirlo y toda esa cuestión. Con mucho orgullo, Alfonso Lizarazo revive aquel momento en que se le ocurrió realizar campañas con sentido social, aprovechando la acogida de Sábados Felices por parte de todos los colombianos. Y así fue como nació el proyecto Lleva una escuelita en tu corazón, que perduró durante 20 años. Logramos 20 años haciendo ese recorrido. Esa parte fue muy linda. Es lo más lindo que seguramente se ha hecho en televisión. De eso es lo más orgulloso de lo que estoy más orgulloso de haber hecho eso. Porque lograr que, gracias a la audiencia de un programa de humor, que el humor relaja a la gente y lo pone más asequible, pues pedirle a la gente que le ayudara a los niños a estudiar, que el futuro esté en el estudio. Y eso le caía en cuenta a la gente que nos faltaba cobertura educativa. Es decir, y todo eso lo logramos, gracias a Dios. Y se despertó, el mismo gobierno se despertó, no hay que ayudar a las escuelitas. A mí me llamaba el ministro de Educación, claro, usted tiene razón, nosotros ayudamos a ver qué se necesita. Pero antes no las hacían. Nosotros, cada vez que íbamos a hacer una escuelita un poquito, aparecían otros niños de otro sector por ahí, y dicen que, ya no, ay, con avisos, por favor, ayúdenos, que no tenemos escuela, ay, ayúdenos para regalar, aunque sea un tablerito, que no tenemos dónde estudiar. Bueno, todas las cosas. Uno se da cuenta y dice, definitivamente, esto está abandonado, el sistema educativo. Entonces, por eso seguimos hasta el final con eso. Para mí ha sido de lo más lindo, quizá de hecho, de la labor más bonita y que creó una buena expectativa. De hecho, hace poco, ahora hace como unos cinco años, yo iba pasando aquí cerca del Hotel Tekendama y un señor me dijo, oye, ¿usted no es el Lizarreo? Sí. Uy, yo estudié en una escuelita que usted hizo en mi pueblo, ayudó a hacer en mi pueblo. Entonces, eso vale más que cualquier prima de caracol. Pero esos instantes de felicidad, un día se vieron opacados por un hecho que puso en vilo a todo un país. El secuestro de Alfonso Lizarazo en 1994. Aquel momento jamás se borró de su mente, sin entender aún por qué una persona inocente, dedicada al humor y a las causas sociales, terminaba en manos de un grupo guerrillero. Eso fue en Florida Valle. Pasaron un retén que había ahí adelante, los del bus, y entonces a mí me pararon, pararon el carro y un tipo de vestido de militar me decía, ¿a ustedes los que estamos esperando? Y yo, ¿a mí por qué? Ah, yo dije, ah, ya nos van a pedir que les hagamos un chorro. Como siempre les hagamos un chorro del ejército, ya nos van a pedir que nos hagamos un chorro, pero no podemos porque nos deje el avión. Y yo, ah, mire, nosotros no somos del ejército. Y se hizo quitar a todo el mundo, se quitaron los uniformes y todo, quedaron de civil. Y me dijo, bájese de ahí a ese carro, que tiene que irse en esta camioneta con nosotros, porque, vamos, usted está en este momento en manos de un grupo guerrillero, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y el comandante era un tipo como de 20, un tipo como de 30 años, más o menos. Yo soy el comandante de no sé qué cosa y vengo por usted, me encargaron de que lo llevara, no sé qué, de los jefes, para pedirle, para que usted a través suyo nos haga un favor o el presidente de la república. Lo que hemos hecho para pedir una amnistía, que creo que a través suyo se puede hacer. Y empezamos a subir montaña y montaña y montaña hasta que, como, estábamos como a 3.000 metros de altura, podía por las montañas del Cauca y del Quindío. Cuando nosotros llegamos allá, me tiraron ahí un plástico, y bueno, ahí tiene que dormir. Y estaba sonando en la radio la elección de la señorita Colombia. Y pasó la que elegieron de reina, y resultó ser una santandereana. Le dijo, queremos saludar a don Alfonso, que lo secuestraron en el día de hoy. Ya me estaban anunciando por radio. Duré ocho días secuestrado. Pese a ese hecho, Pizarazo continuó dirigiendo y presentando Sábados Felices con el mismo entusiasmo, y el interés de unir a las familias colombianas a través del humor y las risas. Una profesión complicada, pero que supo sacar a flote involucrando cuentachistes de todas las regiones. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de hacer una especie de empresa donde la gente ya nomás oyendo el nombre de Sábados Felices se siente como que ya huyó un chiste, porque ahí es donde salieron los chistes siempre. Logramos tener durante el programa una audiencia grandísima, y logramos que fuera un programa de la familia, donde se reunía desde el abuelito hasta la niña, el nieto más pequeñito, y me escribían los antioqueños, los bayunos, los antanderianos de la costa, me le daban cartas, diciendo que ese es el punto de encuentro de nuestra familia. Como decía Chaplin, hace falta reír, la risa, un día sin risa es un día perdido. Entonces, esa es una labor muy linda, de un ser humano que haga reír a los demás.